Esta semana en CD Raskia España nos presenta a su nuevo EV6, un vehículo 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía, carga ultra rápida y aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos. Pensando en hacerte con un SUV del segmento B, pues nosotros te proponemos que escojas entre los tres utilitarios de estética todoterreno del momento, Peugeot 2008, Opel Mocha y Citroën C3 Aircross. El planchar se va a acabar, o eso es lo que busca la firma de electrodoméstico Roventa, con su Care4U, una estación de planchado totalmente autónoma que promete revolucionar el mercado. ¡Arrancamos!